saludos gente bienvenidos a cocina a lo boricua si eres nuevo te doy la bienvenida mi nombre es angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que estés aquí un vídeo más en el día de hoy voy a estar preparando una paella de carne porque de carne porque no me gustan los mariscos la gran mayoría bueno es un proceso un poquito largo pero queda bien rica también la estuve haciendo con uno con unas arañitas de plátano si quieren saber cómo se hacen las arañitas de plátano aquí en el canal tengo el vídeo de cómo hacerla la voy a estar dejando en la cajita de descripción debajo del del vídeo hay una flechita ustedes le dan a esa flechita y abre la cajita de descripción ahí tengo o ahí voy a tener el vídeo de cómo hacer las arañitas de plátano también tengo las redes sociales que serían instagram y facebook todas son cocina a lo boricua pasen por allá también y sus que vayan y denle like a la página del grupo para que no me compartan su receta y podemos podamos interactuar entre vídeo y vídeo pero también quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no están suscritos del en el botoncito rojo donde dice suscribe le va a salir una campanita le dan a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo nuevo ya dejándonos de bla 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 vamos a empezar con el vídeo ok aquí empecé picando unos cebollines ok le quité lo que es la raíz y voy a estar picando unos como cuatro creo que tenía ahí y nos vamos a dejar aquí en la esquina está para usarlo luego ok también voy a estar usando pimiento verde lo voy a picar también en rebanadas en rajitas whatever y también rojo y a esto también le voy a estar añadiendo amarillo ok lo vamos a dejar aquí todo red y para lo que va a ser nuestra paella voy a estar usando carne de cerdo disculpen en carne de res esta fue la que encontré que viene un poquito machacada también carne de cerdo que también viene picada en tiras y también le voy a estar poniendo caderas de pollo pudiera ser pechuga si ustedes prefieren lo que es la pechuga y también le voy a estar echando chorizo molido si la consiguió si consiguen chorizo ella en forma como se dice ya relleno pues es mucho mejor me gusta más pero yo no lo encontré y también le pudieran echar longaniza ok ahora yo voy a estar explicando lo que es la carne de res la voy a estar picando del tratando de que todos los tamaños sean más o menos del mismo grande ok para que cuando se cozan pues sea más fácil la voy a lavar y ahora le voy a estar echando un poco de vinagre para que ablande y también un cuarto de aceite vegetal le voy a añadir entonces menos de media cucharadita de o media cucharada de cubito en polvo y también le voy a estar echando ajo en polvo si tienen ajo natural sería mucho mejor pero a mí se me había acabado eso lo voy a poner en un ladito y entonces voy a pasar a picar lo que es el cerdo primero hice la carne de red para que la carne de red pues agarre el saborcito por dentro que siento que se tarda más que lo que es el pollo y la carne de cerdo en agarrar el sabor ok voy a aplicar exactamente igual la carne de cerdo así en tiras más o menos del mismo tamaño también ok lo voy a poner en un platito y también le voy a echar un a pero primero entonces hice lo que es el pollo vamos a picar el pollo también la cadera o la pechuga si es de su preferencia a mí me gusta más la cadera el pollo como ven lo pique un poco más grande porque el pollo se cocina más rápido y tiende a deshacerse más fácilmente ok ya teniéndolo ahí lo voy a poner en un plato lo voy a lavar igual el cerdo y voy a pasar entonces a hacer el mismo procedimiento que sería adobarlo pero en este caso no le voy a echar el aceite a ellos dos que solamente un poco de ajo en polvo y de cubito en polvo si no le gusta el cubito en polvo pudieran echarle entonces adobo lo vamos a tener aquí todos listos lo voy a dejar marinar un ratito para entonces empezar con lo que es la cocción como ven también ya tengo el chorizo el chorizo ready para empezar miren yo estoy usando consomé de carne de res ok yo lo compré en lata tengo dos tengo tres de ella ok ahora teniendo el sartén bien bien caliente vamos a empezar igual que como estuvimos haciendo el proceso de adobarlo así vamos a empezar a cocinar lo primero voy a poner la carne de res a fuego alto eso es para sellar lo que es la carne lo que lo vamos a dejar un rato ahí ya que tengo un ratito lo remuevo o lo muevo ok ya miren ya que tiene un color distinto vamos a orillarlo en todo lo que es en forma redonda lo que es el sartén y vamos a estar echando nuestro cerdo de la misma manera con el fuego alto lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer el mismo procedimiento que lo vamos a dejar entonces lo vamos a entonces dejar un ratito para removerlo y hacer el mismo procedimiento con lo que es el pollo ya que cambió de color volvemos a hacer exactamente lo mismo lo ponemos a todito en la orilla y añadimos el pollo todo esto haciéndolo a fuego alto así lo vamos a dejar un ratito hasta que también cambie de color acuérdense de mantenerlo en fuego alto que lo que estamos haciendo es sellando la carne ok lo voy a estar removiendo y ya ven ya ahora con la magia de la edición ya está todo de distinto color ok muy bien a mí se me olvidó echar lo que era el chorizo el chorizo se supone que también lo pusiera a sofreír pero se me olvidó se me olvidó por completo que lo tenía así que ustedes échelon antes de poner el consomé ya como ven le puse dos cucharadas de sopa dos cucharadas sopera de consomé pero échelen el chorizo antes yo como el mío es molido pues no hubo tanto problema simplemente lo puse aunque me hubiese gustado también sellarlo y más aún si el chorizo que están usando es del que viene ya envuelto ok el mío pues como es molido pues no hubo tanto problema pero eso es lo primero para que lo sofrían y si van a echar longaniza igual sofrían la y después entonces le ponen dos cucharaditas de consomé de carne de res para que suelte los sabores lo dejé alrededor de cinco minutos con esas dos cucharadas y luego estuve echándole el restante de dos latas de consomé que fueron las latitas que le estuve enseñando ok ahora lo vamos a dejar alrededor de 5 a 7 minutos de nuevo a que suelte todos los sabores le voy a dar una probadita para ver si le hace falta un poco más de cubitos no o de adobo o pudiera ser también sal como ustedes deseen pero me gusta más echar el cubito o el adobo porque da más sabor ok y yo no pude con la tentación y le eché un poquitín de sofrito si vamos a hacer una paella de carne a lo boricua hay que ponerlo aunque sea un poquito de sofrito no se lo iba a poner pero no pude con la tentación voy a dejarlo a fuego alto en lo que entonces eso hierve no sé por qué mi estufa estaba tan tan lenta ese día esta estufa es malísima me da dolores de cabeza me da estrés bueno al final pues entonces la dejó hervir y entonces a esto le voy a estar añadiendo tres tazas de arroz grano largo como les dije estuve usando dos latas de consomé ok y le voy a estar añadiendo entonces 33 tazas de arroz grano largo ahora voy a pasar a removerlo bien y como tampoco aguante la tentación tuve que hacerlo y tuve que ponerle un sobrecito de sazón goya con culantro y achiote nos vamos a mover bien de nuevo y ahora lo vamos a dejar ahí tranquilito como que no existe pero en este caso le ven después que ya le hayamos echado el arroz vamos a ponerlo a temperatura media alta ya que el arroz esté casi seco entonces lo vamos a bajar a un poquito menos de media ok aquí en este caso ya yo las bajé un poquito menos de medio no medio bajo pero tampoco o sea vamos a suponer que es por número el número 5 en mediano pues lo vamos a poner como en 4 ok ya así lo vamos a dejar por un buen rato hasta que más o menos esté completamente seco le voy a dar una removida más y de ahí trataré de no tocarlo más le voy a estar poniendo una tapita y lo voy a dejar tranquilo ya que está casi cocido le voy a estar añadiendo lo que fueron nuestros nuestros vegetales picados que fue el el cebollín y los pimientos y como ven estoy alternando los pimientos un color y un color y un color ok verde amarillo rojo verde amarillo rojo para que se vea bonito lo volvemos a tapar y ya en un buen ratito vamos a revisarlo a ver qué tal como como ven aguante la tentación de moverlo porque uno pues tiene la costumbre de moverlo y aquí le estoy echando un cuarto de lata de consomé más le aconsejo que no se la pongan déjenlo solamente con dos latas porque entonces después el arroz se humedece demasiado y queda demasiado amogoyadito ok y no me gusta tanto así si a ustedes les gusta más así pues entonces si le pueden añadir el cuarto de lata de consomé que serían dos y un cuarto que fue lo que yo usé aquí yo hubiese preferido dos miren aquí les estoy enseñando las arañitas como les dije les voy a dejar el vídeo en la cajita de descripción y así quedaría nuestra paella espero que les haya gustado si les gustó por favor de les like comenten aquí abajito si ustedes son team paella de marisco o team paella de carne yo prefiero la de carne bueno espero que les haya gustado denle en like suscríbanse en el canal compartan si les gusta la receta y también vayan por instagram y facebook y busquen cocina a la boricua y nos estaremos viendo por allá para interactuar entre el vídeo y vídeo nos estaremos entonces viendo en el próximo vídeo voy a estar subiendo una receta en estos días de unos rellenos de yuca bien rico nos vemos entonces en el próximo bye bye cuídense y